¿Cuántas veces lo tengo que repetir? Ese muchacho no se queda más en esta casa y punto. Lo dices porque está celoso. Ay, Ana, Ana no mezcle las cosas. Tú sabes bien que a su mamá tampoco le gusta que esté aquí. A ver, Max ya está muy grandecito y si no quiere estar con sus papás, es que era ahí. ¿Para qué? No creo que sí. Buenas. Hola. Buen día. Hola. ¿Qué hay para desayunar? Bueno, dime cómo, cómo, cómo dormiste. Bien, bien, es increíble. Sí, la verdad que mucho mejor que en este hotel de portería. La verdad que necesitaba volver al barrio. Ay, no, Max, de verdad, qué lástima que tus papás hayan vendido la casa. Pero la pueden volver a comprar, ¿no? Sí, sí, a ver, mi hermano quiere volver, pero mi papá sí. Así que hay que ver cómo sacamos a los vecinos del frío. No, pero seguro que se van a ir. Estoy, mira, seguro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, muchachos. ¿Me parece a mí? Ustedes están intentando echar a los vecinos. Sí. No podemos permitir que Max siga viviendo un minuto más en la casa de los O'Brien. Por favor, Álvaro, es un insulto, es una ofensa. Maldita rapía. Claro, primero quiere quitarme a mi marido y ahora quiere quitarme a mi hijo. Oh, my God, es un monstruo. Mamá, ¿y ahora qué? Max está viviendo donde Daisy, ¿será que yo puedo vivir con Marley? ¿Qué? ¿Estás loca? De ninguna manera. Ay, pero ¿por qué no? En serio, el recorrido es horrible. Son dos horas de ida, dos horas de vuelta y tus caprichos en serio me complican a mí la vida. Ay, adiós. No, pues. ¿Qué puedo hacer, Álvaro? Pues déjalo que esté allá donde lo sobrayan un tiempo. Después va a venir acá corriendo. Vas a ver. ¿Qué? Yo no voy a dejar a mi hijo a la deriva viviendo en una casa de locos. No, señor. Álvaro, si tú no te pones los pantalones, me los pongo yo. Chica Bampiro en Disney Channel.